Muy buenos días. Como saben, desde la Concejalía de Cultura llevamos tiempo apostando por las programaciones infantiles de calidad, acercar la cultura a los más pequeños y sobre todo también aprovechar para que toda la familia pueda disfrutar de una programación de calidad. Y dentro de estas actividades que estamos programando, presentamos esta mañana el Teatro en Familia, un programa basado en las artes escénicas que estará dedicado a ese público infantil y familiar, con una cuidada propuesta de espectáculos de mucha calidad, en pequeño formato y que de manera estable desarrolle el gusto de los más pequeños por el teatro y sus diferentes expresiones. La programación se va a desarrollar desde este fin de semana en ese nuevo espacio escénico que hemos creado en el nuevo Teatro Circo de Cartagena y que vendrá a llamarse El Ambigú, inspirado en los antiguos teatros que tenían estos espacios como punto de encuentros previos o posteriores a las representaciones. Ese hall del teatro se va a convertir en una nueva opción escénica para la ciudad, un espacio multidisciplinar con un concepto acogedor y cercano para el público. El Ambigú se ha dotado de todos los recursos técnicos y escénicos necesarios para dar cabida a una programación variada que comenzará con este ciclo de Teatro en Familia, en las matinales de los domingos, y que garantizará el mejor plan familiar para atender a las edades más tempranas y también a la conciliación, desde la actividad cultural, favoreciendo una experiencia conjunta que sirva para alimentar, nutrir y enriquecer las relaciones familiares a través de las artes escénicas. Esta será la primera piedra de programaciones más amplias para ese Ambigú, con propuestas que acogerán otras disciplinas y públicos en un futuro cercano. Para la puesta en marcha del Ambigú se ha diseñado un variado ciclo familiar que se desarrollará a lo largo de los meses de marzo a junio, con diferentes propuestas que acogerán desde Títeres, de la mano de Títere Murcia, pasando por música, cuentacuentos, magia, danza y obras en inglés con el sello de Arena Aprende. Todo ello programado por la Luminiscencia, bajo la programación y coordinación del artista cartagenera Nolia Sidrach. El aforo será reducido a 60 personas y las entradas pueden adquirirse desde hoy en la web y en taquillas del nuevo Teatro Circo al precio de 5 euros, con entrada gratuita para un adulto que acompañe a los niños.